Hola que tal, buen día a todos, saludos, estamos aquí de nuevo con el caso de Byron, el joven del palazo que muchos conocieron y apoyaron en su momento y siguen apoyando, solo que ya no de la manera como lo hacíamos antes. Hoy estamos acá, venimos a visitarlo, la idea era llegar a su casa, pero él vino a una cita médica y aprovechamos el momento para encontrarnos acá en un centro comercial de Escuintla, entonces agradeciendo ahí al apoyo de la gente, tenía yo un buen rato ya de ya no grabarlo, bueno, después de la navidad todavía publiqué algunos videos, ¿verdad? Ya entregué algunas ayudas, de repente si usted no ha visto el video de la entrega de su ayuda me puede llamar y con gusto le puedo mandar el link. Estamos ya acá con Agustín, el cual estamos grabando acá desde un vehículo, les comentaba hace un momento de que decidimos juntarnos, dada la casualidad que fue acá en Escuintla. Porque la idea era llegar a casa de Byron, solo cerremos la puerta tuya, Byron, dejá la de Tim abierta. Ahí está. Entonces, después de mucho tiempo, ¿cuánto? 15 días, no. Nada más. No, no. El día fuimos como el 20... Sí, como el 23 o el 24. 23 fuimos. No, de noviembre, diciembre. De diciembre. No, hombre. No fue 23, fue como por ahí por el 10 y algo, 17, 18. No, ya era 20. No, porque me dijiste que el 23 iba a saber que... ¿Cómo? Pero le contamos que íbamos a tener un convivio. Entonces fue como el 25. No, el 25 no, ya no estaba. Ya no, ya no estaba, sí, fue como el 23. El convivio lo hicieron después, ustedes. Entonces fue como el 18. Total fue unos 15, 20 días. Ajá. Más o menos. Entonces, ¿cómo has estado, Byron? Mucha gente ha estado ahí platicando del... De la situación. ¿Cómo ha estado Byron? Que porque no ha llegado. Yo les decía que... Sinceramente... Ya ayudas, ya Byron ya no ha recibido. Entonces, y yo ahorita voy a hacer el intento, haya o no haya ayuda, voy a estar viniendo con él. Porque por lo regular casi voy, si hay ayuda, porque no está ni cerca. Sí, sí. Ajá, entonces, y si voy también, es que el detalle está ahí que si voy y no llevo nada, mucha gente lo toma ahí solo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y en realidad, pues, lo hacemos, pero por una buena causa, va. Entonces, para que nos platiques de tu situación, ¿cómo has estado, cómo has seguido, cómo pasaste la Navidad, el Año Nuevo? Pues, la verdad, sinceramente me siento, me siento bien de lo que me hicieron en el estómago. Y sí, gracias a Dios, pues eso va cicatrizando bien, todo marcha bien de eso. Pero siempre sigo con el dolor en la pierna ya de que se me volvió a hacer la fístula, ¿verdad? Porque el intestino, pues, no pegó la operación que me hicieron y se despegó y prácticamente se me volvió a hacer la fístula, ¿verdad? Entonces, vivo con ese problema y siempre, todos los días me inyecto siempre porque es un dolor bastante fuerte. Por acá me dejaron un catéter que va directamente al corazón para que se me haga más fácil y que me haga más rápido lo que son las inyecciones, ¿verdad? Porque va directo en la vena. Sí, pues, y parte son antibióticos que hay mismos. Sí, los mismos antibióticos que me están dejando, porque me están dejando antibióticos bastante fuentes, la meropelén, hay otros, no me recuerdo cuál es el nombre. Son antibióticos bastante fuertes, quien los conoce. Y realmente, pues, sí, sí me ha estado afectando en el sistema de deshidratación. Sí, sí he tenido bastante problema con eso, casi siempre, porque la bolsa de ileostomía no es la misma que la bolsa de colostomía, porque la ileostomía va en el intestino delgado. Entonces, es menos lo que procesa la comida. Entonces, me sale casi menos procesada, casi los pedazos que yo como me salen por la bolsa. Entonces, me sale demasiado líquido. Líquido, líquido. Tengo que estar tomando, tomando, tomando sueros, tomando cosas así para hidratarme. Lo correcto sería que yo tomara suero siempre, pero como a veces hay, a veces no hay, pues, un suero, un gatorade, pues, sí, vale más que una botella de agua. Entonces, sí, sí también me he estado poniendo lo que son sueros, sueros vitaminados. Sí me han ido a poner una enfermera ahí a la casa, me ha ido a colocar lo que son sueros vitaminados. Pues, sí, sigo con ese dolor, ese problema, pero siempre, siempre tengo la fe en Dios de que algún día esto va a terminar y todo. Y que hace como el 23, más o menos, de diciembre, sí, sí me afectó mucho esas fechas porque caí como que en depresión, va. Esos días que ahí caí mal. Me metí a bañar a la regadera y no me dejaba de salir eso, va, no me dejaba de salir y yo me miraba en el espejo y cómo me sentía, va. Yo digo, tantos, tantos chavos buenos y sanos. Por qué no disfrutan la vida, por qué hacen cosas innecesarias, va, como por ejemplo, andar, salir acá, tomar muchas cosas que ellos deciden, va. Entonces yo digo de que yo quisiera, quisiera realmente tener esa oportunidad de crecer, esa oportunidad de salir adelante, que como todos lo tienen, ¿verdad? Y sí, sí, sí he tomado el tema y le he estado pidiendo bastante a Dios de que me pueda salir la visa para irme para allá en Estados Unidos, pues yo sé que la tecnología es mejor, es más avanzada que acá en Guatemala. Sí, pues. mejores doctores y si y si quisiera y si sueño con eso y espero en dios que algún día se me cumpla eso de poder de poder estar completamente sano porque esto me me debilita anímicamente físicamente y moral va porque se le quitan las ganas a uno de todo uno yo pasé encerrado casi dos días en el cuarto estuvo llorando algunas personas me llamaron son testigos de qué de cómo como pase yo porque yo no no me sentía bien pero siempre nelson me ha llamado también y me ha dado palabras para que sigamos adelante que no me rinda que luchemos y a veces uno necesita palabras de aliento porque quiera o no uno a veces le dan ganas de tirar la toalla yo ese día yo hasta decía yo me voy a meter algo ahí porque yo no quiero seguir sufriendo decía yo pero esta no es la primera vez bayon pero de qué o sea que has intentado hacer ese tipo de cosas no no la primera vez porque anteriormente el dolor era peor antes de la operación era era bastante fuerte porque no podía estar sin las inyecciones porque no podía pero ni caminar el problema es que el dolor se me iba hacia la columna también tenía que estar acostado yo pues por mi trabajo mi trabajo es no me conocen también saben de que yo con el trabajo en una venta de telefonía muy como promotor de venta motor y pues ese trabajo es de estar parado y a veces nos toca que salir a vender a la calle y todo eso pues quiero no lo hago yo siempre me inyecto lo hago porque siempre está la necesidad siempre está el los gastos siempre están los pagos tenemos que salir adelante va luchando como como sea y poco a poco yo insisto a los a los jóvenes que ven esto este video que amen su vida que la disfruten que la valoren que no hagan nada innecesario va que sean inteligentes que creen un futuro bueno porque uno algún día pues va a tener su mujer va a ser sus hijos va a ser su familia y pues yo ni ni pude estudiar ni pude terminar la universidad por el mismo problema seguir la universidad pero no pude porque por los operados por las operaciones el dolor yo cuánto no he anhelado ser universitario pero por lo mismo el mismo dolor no te deja ir adelante el dolor no te deja concentrarte también no me dejaba estar ahí sentado en esas tablas en los escritorios aparte de eso y me estaban operando hace cuando de unos tres años estuvieron operando cada seis a cinco meses entonces me dejaban reposo y ahí era donde yo perdía cursos cursos y realmente ya no pude seguir pero cuánto no anhelé yo eso pero disfruten y valoren la vida porque sólo tenemos una y se puede aprovecharla si bayron bueno en el tema emocional o en tu depresión podríamos indicar no prefiero no opinar la verdad que yo más que todo opino en base a mi experiencia y que tal vez lo haya vivido en carne propia pero si yo deseo que que salgas porque creo que eso también ayuda mucho en tu recuperación he estado pasando pues pasan siempre en la casa lo que pasa que el encierro también y todo eso sí dicen también eso me dicen pero también no puedo andar mucho caminando o no siempre mismo por el dolor y solo salgo ahí donde unos vecinos ahí ahí me mantengo y bendito sea dios y gracias a ellos pues siempre siempre han estado ahí igual que mi familia pendientes y yo ya los considero como como una familia porque cuando yo me he puesto mal me he puesto grave pues yo le dicen a mi papá y mamá no se preocupe allá está el carro llevémoslo lo cargamos lo miramos cómo lo llevamos me llevan a la clínica que me revisen todo ellos siempre están ahí al pie del cañón al pie del cañón conmigo siempre se han dado cuenta parte de la persona que es uno hay siempre le brindan la mano a uno cuando cuando uno necesita igualmente yo sé que el dios es que lo hace todo adiós es el único que pone sus ángeles para que lo puedan proteger a uno sí pues bueno fíjese que hay algunas dudas sobre una persona bueno me llamaron y tratando de ver o que expliquemos nuevamente qué es lo de la fístula y en resumen si la operación pinpocho que se le hizo salió buena o no en parte sí y en parte no mirar a explicarlo la operación y me ayudó pero también me afectó me ayudó en que es menos el dolor pero porque me cortaron la parte del intestino dañada que era más grande la fístula la perforación en el intestino era más grande entonces ahora pues me cortaron eso y pegaron cortaron la parte mala y pegaron las dos partes pero desafortunadamente el intestino pues pegó mal pegó así entonces se me volvió a hacer la fístula y todo y la fístula es como el drenaje este es el drenaje es el la la trayectoria donde pasa la el pus lo sucio hay que me sale el intestino de la bacteria que se generó y eso es por eso es de que se me genera la misma bacteria porque siempre el intestino está drenando y todo y pues quiero no hay siempre el intestino quiere trabajar y suelta esa ese moquillo y fíjese que ahí a perdón bayron que te interrumpa cuando él se refiere a de que sale no crean que por ejemplo el problema tal vez está por acá y le sale acá mismo no es así sino que esto fue antes de la operación también todo ese suquivo le atraviesa o como una cuarta o quizás más verdad y le viene saliendo en el muslo izquierdo o derecho izquierdo hasta ahí o sea desde acá se pasa hasta acá si desde el intestino tengo la perforación y él siempre el cuerpo busca donde salga o si donde donde sacar lo sucio pero como ahí ya tengo la trayectoria donde donde pasó la bala donde donde daño el mismo pus agarró esa parte de la que está más sensible va por esa parte de la piel agarró y me salió en el glúteo y por eso es que pasa por la pelvis en el huesito de uno se pasó en la pelvis y pasó en el glúteo prácticamente en resumen sale ese suco sale por donde pasó la bala si no si así ha salió la bala donde salió porque fue cruzado pues la bala me pasó dañando todo lo que es el intestino y en eso me ayudó en que el dolor es menos pero también me dañó en el sistema de que la bolsa que yo tenía primero era una bolsa de colostomía entonces yo comía y el mismo cuerpo me absorbía más los nutrientes la comida y todo se me tenía con más fuerza en cambio esta bolsa está más cerca de del estómago por decirlo así va entonces la comida casi sale entera casi salen los pedazos tengo que comer comida totalmente blanda estar en dieta comida cosas semillas cosas comida seca una es un cuidado bastante bastante grande con lo que es la alimentación porque si no es así yo ya estuviera deshidratado ya no tuviera fuerzas yo no tuviera fuerzas estuviera postrado en la cama pero siempre las ganas de salir adelante pues lo hacen a uno pues luchar y sacar fuerzas de donde no hay va y a veces uno queda uno se destroza emocionalmente pero siempre uno hay que limpiarse las lágrimas y salir adelante bueno ya entendieron más o menos la situación de bayron ahí sí que solo esperamos que lo siguen ayudando de aquí en adelante vamos a tratar de pasar un poquito más de tiempo con él verdad para de repente acompañarte todo un día entero ahí y porque también están están los gastos de la casa si está costando si yo estoy en deuda es que la misma si yo pensé mejor voy a cortar este vídeo aquí y ahorita iniciamos porque traigo algunas ayudas entonces y de dónde viene ok ok